Los Flood se extienden por toda la ciudad. ¿Y cómo los contenemos? Encontrar la nave estrellada de los Flood y sobrecargar el núcleo del reactor. O destruimos esta ciudad, o nos arriesgamos a perder el planeta entero. Hazlo. Jefe, ábrete paso hasta el lugar del accidente. No temanme. Soy paz. Soy salud. Gracias. Gracias. Gracias.